Bueno, vamos en el autobús ya a la altura de Belerrubio, camino de María, que vamos a visitar el nacimiento del río Guadalquiví en la provincia de Almería. Y queremos entrevistar a uno de los excursionistas que viene con nosotros para ver este día, bueno, para comprobar este día histórico que habrá que celebrar. Y la pregunta que le vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué opinión tiene de esta excursión para ver la fuente donde nace el Guadalquiví en Almería? Bueno, me parece bastante importante, entre otras cosas porque los propios almerienses, la mayoría no conocen este hecho. ¿Cree positivo que se reconozca este hecho científico? Sí. ¿Cree que puede tener alguna repercusión para la provincia? Sí, hombre, creo yo que primero si está demostrado que es así, por reconocimiento que lo necesitas y luego pues que puede venir bien, sobre todo para la comarca a nivel turístico y a nivel de inversiones. Este, pues ya solamente me resta pues que invite, en fin, a todos los andaluces, los salude y los invite a conocer el nacimiento del río Guadalquiví en Almería. Pues eso, invitamos, empiezo por todos los almerienses y luego a todos los andaluces para que vengan a la zona de los vele a conocer el nacimiento del río Guadalquiví. Pues de acuerdo, pues muchísimas gracias y buen viaje. Muchas gracias.